9 8 7 6 5 4 3 Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, quinto, sexto, séptimo, undécimo, octavo, noveno, décimo, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, primero, segundo, tercero, detinado, cuarto, quinto, sexto, séptimo, seis minutos para el final, octavo, un décimo, noveno, primero, segundo, tercero, detinado, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, un décimo, noveno, primero, segundo, tercero, cuarto, detinado, quinto, sexto, séptimo, séptimo, un pego, un décimo, un décimo, noveno, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, cuarto, quinto, sexto, sexto, décimo, séptimo, cuatro minutos para el final, un décimo, primero, segundo, octavo, tercero, noveno, y sexto, cuarto, quinto, sexto, séptimo, quinto, sexto, sexto, séptimo, Siguiente. Terci. Octavo. Nueve. Quinto. Sexto. Séptimo. Primero. Segundo. Tercero. Mendejeno. Atletino. Octavo. Noveno. Cuatro. Quinto. Primero. Segundo. Tercero. Sexto. Sexto. Décimo. Séptimo. Dos minutos para el final. Décimo. Octavo. Noveno. Noveno. Cuatro. Quinto. Primero. 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 Segundo. Un décimo Séptimo Décimo Octavo Cuarto Noveno Quinto Primero Serenero Tercero Un minuto para el final Sexto Séptimo Cuarto Octavo Décimo Quinto Treinta segundos para el final Noveno Primero Segundo Tercero Sexto Sexto Finales después de la señal Cuarto Sexto Sexto Final Sisco De Justa Final Pedrego Final Javi Vaz Final Veira Final Esbert Final Sisco Ortega Final Tony Zuleda Final Pez Perná Final Perná Final